Oh Juan Minero, hoy vengo a ti a suplicar tu ayuda urgente. Te invoco para que me ayudes, Juan Minero. Tú que conoces lo que es pasar necesidades. Tú que sabes lo que es el hambre y el sufrimiento. Tú conoces las deudas y los problemas que me aquejan. Por eso te pido que me ayudes en esta hora. Haz que no me falte el dinero ni el alimento. Trae hacia mí la suerte y la abundancia. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Dame tu favor y trae mi fortuna. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la fortuna y el dinero me acompañen en mi vida. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la dicha y el dinero aparezcan en mi camino. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Juan Minero, si me ayudas, te agradeceré con una vela y difundiré tu milagro. Oh, Juan Minero, hoy vengo a ti a suplicar tu ayuda urgente. Te invoco para que me ayudes, Juan Minero. Tú que conoces lo que es pasar necesidades. Tú que sabes lo que es el hambre y el sufrimiento. Tú conoces las deudas y los problemas que me aquejan. Por eso te pido que me ayudes en esta hora. Haz que no me falte el dinero ni el alimento. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la fortuna y el dinero me acompañen en mi vida. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la dicha y el dinero aparezcan en mi camino. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Juan Minero, si me ayudas, te agradeceré con una vela y difundiré tu milagro. Oh, Juan Minero, hoy vengo a ti a suplicar tu ayuda urgente. Te invoco para que me ayudes, Juan Minero. Tú que conoces lo que es pasar necesidades. Tú que sabes lo que es el hambre y el sufrimiento. Tú conoces las deudas y los problemas que me aquejan. Por eso te pido que me ayudes en esta hora. Haz que no me falte el dinero ni el alimento. Trae hacia mí la suerte y la abundancia. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Dame tu favor y trae mi fortuna. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la fortuna y el dinero me acompañen en mi vida. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la dicha y el dinero aparezcan en mi camino. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Juan Minero, si me ayudas, te agradeceré con una vela y difundiré tu milagro. Oh, Juan Minero, hoy vengo a ti a suplicar tu ayuda urgente. Te invoco para que me ayudes, Juan Minero. Tú que conoces lo que es pasar necesidades. Tú que sabes lo que es el hambre y el sufrimiento. Tú conoces las deudas y los problemas que me aquejan. Por eso te pido que me ayudes en esta hora. Haz que no me falte el dinero, ni el alimento. Trae hacia mí la suerte y la abundancia. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Dame tu favor y trae mi fortuna. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la fortuna y el dinero me acompañen en mi vida. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la dicha y el dinero aparezcan en mi camino. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Juan Minero, si me ayudas, te agradeceré con una vela y difundiré tu milagro. Oh Juan Minero, hoy vengo a ti a suplicar tu ayuda urgente. Te invoco para que me ayudes, Juan Minero. Tú que conoces lo que es pasar necesidades. Tú que sabes lo que es el hambre y el sufrimiento. Tú conoces las deudas y los problemas que me aquejan. Por eso, te pido que me ayudes en esta hora. Haz que no me falte el dinero, ni el alimento. Trae hacia mí la suerte y la abundancia. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Dame tu favor y trae mi fortuna. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la fortuna y el dinero me acompañen en mi vida. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Que la dicha y el dinero aparezcan en mi camino. Bendito Juan Minero, dame suerte, dame dinero. Juan Minero, si me ayudas, te agradeceré con una vela y difundiré tu milagro. Amén. Ahora haz tres credos, tres padres nuestros, tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.